Voy a explicar un poco lo que es este poema que relata la vida y la muerte de José Víctor Gallo y de su poema, que era Blanque. Así que espero que le guste y se lo dedico a él, que le gusta demasiado y por eso, aunque ya... ¡Lanque, como Blanque! Aunque ya hace muchos años no lo repite, pero bueno, te lo voy a hacer. ¡Lanque, Blanque! ¡Vete, vete! Dijo José Víctor Gallo. Blanque llega al callejón, ágil y aleta de un santo y el toro que va detrás, el percal olfateando. El toro corre, que corre, queda indeciso, buscando. ¿Dónde llega a los alamares y el capote colorado? ¿Dónde te has ido, torero? Que te busco y no te alcanza. El toro buscaba al hombre y el hombre ya estaba a salvo. Blanque desde la barrera vigilaba sin descanso, casi sin pestañear, con el aliento parado, con el corazón en asma, con el alerta en la semana. Y José sobre los medios le alegra jugueteando, con las banderillas verdes sobre el anillo dorado. Un repique de giralco venía desde lo alto. Blanque, siempre alerta pies y mano para correr hacia el toro, con elegancia y con calma. Más que elegante, eficaz, que es también muy necesario, porque el arte del peor es este. Estar sin estarlo. Tentar, fijar, ser ante hierro largo y tener la flor de ingenio. Ese justo capotazo y ese hacer listo y lo visto sin alar delante santo. Irse sin irse del todo. Y volverse rudo y rápido cuando la voz de José ¡Vamos Blanque! Le ha llamado. Blanque, Berenguer, Enrique, que en el ajedrez hispano es más que peón. Un rey con su trono y con su barco. ¿Quién puede en verdad ganar la pelea al valenciano? Cuando en las tardes difíciles salen los toros más rajos, Blanque le suelta la tela con breza de trallazo y les castiga y les frena y es siempre su capotazo el que le deja a José Fijo el toro ¡Preparado! Él es siempre el guardián el ángel bueno y el romano Cuando José se confía Blanque más desconfiado vigila tras la barrera al petendio de los gallos y toda prudencia es poca ¡Vamos Blanque! ¡Vete! Pero no se va se esconde Tarde del trágico mayo La plaza de Talavera duro el fiel castellano José de espaldas al toro prepara y pasa despacio se confía se recrea ¡Vamos Blanque! ¡Y no llegar! El capote de Blanque sólo sirvió de su dario La noche tan verana oyó su pena y su llanto ¡Ay! Flor de los banderilleros ¿Qué hiciste después? Sonándolo en una cuadrilla en la otra con Granero con Ignacio y una tarde de Sevilla ¡Vamos Blanque! ¡Y yo me marcho! Y era la voz de José desde la gloria llamando ¡Bravo! 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 Gracias.